Expo Naval Transport 2016 Décima versión de esta feria nacida en 1998 que reúne a los principales actores y proveedores de la industria naval y marítima que este año atrajo el interés de delegaciones de una treintena de países Cada versión de Expo Naval está resultando mejor que la anterior Hoy día tenemos más de 140 empresas presentes 31 delegaciones de Armadas Amigas lo que augura que va a ser un éxito como ha sido tradicionalmente También inyecciona la economía En cierta medida también y es la oportunidad no solo para intercambiar experiencias, conocimiento tecnológico sino que para crear lazos y también para hacer negocios Como una feria nacida en el ámbito naval desde sus inicios se ha destacado por exhibir las últimas tecnologías en el ámbito bélico Por ejemplo, nuevamente presente toda la línea de misiles Exocet aquí en Expo Naval Expo Naval es probablemente uno de los mejores networking eventos en Sudamérica Expo Naval creemos en uno de los eventos más relevantes para hacer contactos en América Latina La gracia es que uno puede virtualmente visitar el puente del buque recorrer distintos lugares y ver la tecnología que está considerada en este proyecto Junto a la exhibición de material bélico Expo Naval Transport 2016 es también un importante encuentro de la industria naviera y portuaria El grupo de empresas ultramar de la familia Fonapen también estuvo presente con este lindo stand que asemeja a la proa de una nave Hoy recibimos, por ejemplo a más de 140 empresas expositores nacionales e internacionales y delegaciones de marinas de todo el mundo que podrán reunirse con los más importantes proveedores Venimos aquí a conocer cómo está la industria los adelantos las nuevas ofertas que se presentan, etc. Porque la industria marítima digamos evidentemente que ha por el caso nuestro ha tenido un apogeo bastante importante en el último tiempo Nos alegra mucho que la transporte haya crecido bastante más que la otra vez que hemos venido eso habla muy bien que el tema marítimo civil por decirlo así ha ido creciendo sin desmerecer lo que ya es la parte más militar Es muy bueno esto aquí se pueden encontrar todos los protagonistas de la industria de todo el mundo prácticamente y transport ya es la versión tercera de transport y cada vez ha ido tomando mayor renombre e importancia para la economía chilena Está primero el tema de la eficiencia energética muy importante el cuidado del medio ambiente también la importancia el impacto que tiene todas las ampliaciones que estamos teniendo en toda la logística nuestro Chile nuestra costa nuestros puertos tienen que adaptarse para estar en línea con las nuevas capacidades y aprovechar esa mayor eficiencia para la industria chilena de todas maneras El evento es aprovechado por los puertos para dar a conocer sus proyectos y trabajos en beneficio de la comunidad como es el caso de Puerto San Antonio que estuvo presente con un stand a todo nivel Bueno, es bueno que efectivamente para nosotros es muy valioso que podamos mostrarle a la comunidad mediterránea de nuestro país qué es lo que hacemos en el mar que es tan relevante para nuestra vida nuestra economía y aquí se conjugan los aspectos de la seguridad los aspectos de la defensa los aspectos de las personas del desarrollo portuario de la educación es muy completa esta feria El contenedor trotamundo de la corporación patrimonio ISAAM también estuvo presente aquí en Expo Naval ¿Pocos saben que este es el gran invento del siglo XX y que bueno plenamente vigente en este siglo? Así es un invento como muchas cosas que parten de los militares y después llegan al ámbito civil un invento de la segunda guerra mundial para transportar pertecho de guerra el contenedor Dada la importancia alcanzada por la feria fue inaugurada por la presidenta de la república Michelle Bachelet quien aprovechó el evento para realizar un trascendental anuncio Y en ese sentido quiero decirles que hemos avanzado hacia la siguiente etapa en el ansiado proyecto de reemplazar al viejo y querido rompehielos almirante Biel por un buque antártico de última generación Realizada en la base aeronaval de Concon la muestra se ha convertido en un importante estímulo económico para esta comuna costera Esto ha producido que mucha gente la que está aquí hoy día está ocupando los hoteles está yendo a nuestros restaurantes se ha generado la gente que está trabajando que hemos visitado son todas de Concon la que está haciendo el aseo la que está en otro lado la que está estacionando entonces ha producido además no solo un efecto de lo que busca el negocio por parte digamos de los organizadores sino que además tiene un efecto multiplicador hacia la comuna donde nosotros estamos hoy día acogiéndola pero más allá del benéfico impacto que la feria genera en Concon su efecto trasciende a toda la economía me parece que una muestra de esta categoría internacional para Valparaíso para la zona es tremendamente valioso muy muy importante se ve una categoría una calidad organizacional muy muy alta muy buena y veremos que negocios puede dejar en la zona puede ser una inyección para esta actividad que ha estado un poquito deprimida sin duda que es una inyección aquí se van a se calcula que se van a hacer unos negocios por unos cuantos cientos de millones de dólares que es muy importante y yo creo que estas son las cosas que hay que aplaudir en este país de esta manera Expo Naval Transport se ha convertido en la mayor feria naval y marítima de Latinoamérica todo un acierto de la Armada de Chile y de la industria naviera y portuaria nacional que apostó por una idea que en sus inicios parecía demasiado ambiciosa de la industria y de la industria y de la industria que chest y de la industria y de la industria que en los en los